Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la tomó consigo. Palabra del Señor. Hoy al celebrar a Nuestra Señora de los Dolores, tenemos que descubrir a María. No solamente de pie junto a la cruz de su hijo Jesús, sino a María, nuestra madre, también de pie junto a la cruz de nuestro pueblo de México. Y por esto que nosotros escuchemos a Jesús, que nos dice, ahí está tu madre. Es muy importante que nosotros aceptemos a María, que está de pie ante la cruz de nuestro pueblo. Para que así también nosotros, como hermanos, sepamos estar ante las cruces de nuestros hermanos. Hoy tenemos que mirar también hacia el sufrimiento de nuestros hermanos. Esas injusticias, de las que a veces nosotros también somos responsables, por el maltrato, por los malos sueldos, porque no compartimos también de lo que Dios nos ha dado con nuestros hermanos que menos tienen. Por esto hoy el Señor Jesús nos quiere decir que no estamos solos en este caminar y en estos sufrimientos que vivimos como pueblo. Es así que nos tomamos hoy de la mano de nuestra madre, como el gran regalo de Jesús desde la cruz. La experimentemos siempre viva y presente a nuestro lado. Y que hoy suene nuevamente en nuestros corazones de pueblo mexicano la voz de Jesús. Ahí tienes a tu madre. Que seamos un México con corazón de madre para que podamos vivir como hermanos. Que Dios nos bendiga y oremos por la libertad verdadera de nuestra patria.